Hola amigas y amigos, bienvenidos a Guerreros de la Paz. En este día tan especial, felicitamos a todas las madres, a esas mujeres que se entregan con esa creación de nuevas generaciones a través de los hijos. Un abrazo para ellas y el día de hoy tenemos el gusto de presentar a mi profesor Francisco Dutierrez Mena, sexto edad de Carátero. Es un gusto que esté con nosotros, profesor. Pues, hoy es un día tan especial como todos, porque así debemos de considerar, de hecho, por ahí algunas personas dicen, ¿por qué solo un día? Día de las madres, día del maestro, día del padre, etc. Y luego, algunos le agregan de que, pues, los otros días no son considerados, no son considerados como especiales. Incluso, por ahí, una madre en las redes dice, ni subas al Facebook, que soy todo para ti, porque ni siquiera me ayudas con la limpieza de la casa. Entonces, todos los días son especiales. Este es el que se dedica a reconocer precisamente la figura materna. La madre que, de manera puntual, merece todo el respeto, no solamente de los hijos, sino de la sociedad entera, del mundo entero. Gracias a ella, venimos nosotros, precisamente. Aquí, el doctor y un servidor, estamos gracias al vientre de ella. Agradecemos también, claro, a la pareja, al padre y a la madre. Pero, quien nos parió, fue una mujer. Y por eso, para ella, mi reconocimiento y respeto. Un abrazo a todas las madres del mundo, y, por supuesto, a quienes ven el programa, en este día donde se encuentran celebrando. Y vamos a hablar sobre filosofía de las artes marciales. El profesor nos platicará algo sobre la filosofía de las artes marciales. Maestro, la filosofía, ¿qué es para usted en las artes marciales? Pues, viene siendo la quinta esencia del Karate Do, y debiera ser de todas las artes marciales. Entonces, lamentablemente, a veces se confunden las partes con el todo. Todas las partes son importantes. Pero, habría que tener claro cuál es la quinta esencia. Quinta esencia no significa otra cosa que lo más refinado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esa quinta esencia dentro del Karate Do y dentro de las artes marciales? Viene siendo, ni más ni menos, lo que se expresa con la inclinación. Viene siendo el respeto. El respeto implica todo. De hecho, es lo esencial. Cuando se pierde el respeto, se pierde la vida misma. El hombre, en su afán de poder, deja de respetar muchas cosas. Cuando deja de respetar la naturaleza, empieza a contaminar la tierra, el agua, el aire. Empieza a acabar con todo. Lo esencial es aprender a respetar. Y todos, todos, todos. Independientemente de los dañes que se tengan. Eso no es la quinta esencia. Eso no es lo más refinado. Lo más refinado en un arte marcialista es el respeto. Si hacemos el formalismo, la inclinación cuando entramos a una sala de práctica de cualquier arte marcial, saludamos. Pero, a veces, se saluda nada más con el intelecto. Porque así aprendimos que hay que hacerlo. Pero falta penetrar acá. Falta sentir. Sentir que esa área es digna. Digna es, merecedora de respeto. Como así lo conciben y lo sienten los japoneses. Eso es lo auténtico. El saludo de todo nuestro ser. Respetando el área. El área que nos va a servir para fortalecernos. Aquí cabe señalar que se respeta algo y se respeta alguien. El algo puede ser el área donde desarrollamos nuestros ejercicios. Pueden ser los vestidores. Pueden ser los sanitarios. Algo. El alguien. Los compañeros con los que interactuamos. El sensei. Los grados mayores. Respetar. Hasta el recipiente donde se coloca la basura. Tener el doyo limpio. Todo eso es respeto. Cuando el sensei está dando indicaciones, si se escuchara al sensei con auténtico respeto, se le pondría gran atención y se aprovecharía mejor la clase. Pero hay que entender que el respeto es atención, es consideración, es reconocimiento, es valoración de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Eso hay que entenderlo. Cuando nosotros colocamos la basura en su sitio, cuando nosotros tenemos en orden los sanitarios, estamos practicando arte marcial. cuando estamos practicando el respeto, esa es la práctica esencial del arte marcialista. No es nada más entre cuatro paredes donde está el doyo. Es dentro y fuera del doyo. lamentablemente pues nos gana la emoción por la cuestión técnica, por la cuestión del ejercicio, por desarrollar la fortaleza física y lamentablemente el practicante se encaja en eso. Está bien, tiene su importancia y hay que hacerlo, pero ¿para qué sirve un hombre fuerte físicamente que carece de respeto? He ahí la interrogante porque sí tenemos, tenemos en cualquier país grandes artistas marciales, grandes practicantes, muy fuertes físicamente, pero se ha escuchado que luego le faltan el respeto a la pareja y que han utilizado esos conocimientos técnicos no para defenderse como debiera ser, sino agrediendo precisamente lo que está casi prohibido, utilizar las artes marciales para la agresión y precisamente la forma más limpia, más bonita, más pura de respeto es precisamente el no lastimar pero en las relaciones a veces con el pensamiento, con las palabras o con algunas acciones sin necesidad de usar golpes nos herimos, nos lastimamos y lastimar al otro es una auténtica falta de respeto, entonces las artes marciales deben tener un punto de aterrizaje la salud del individuo la salud del hombre la salud física mental y espiritual eso lo debemos tener acá cada vez que nos movemos en el doyo para realizar algún movimiento no queda ahí no queda en el mover nuestro cuerpo tenemos que mover nuestra mente tenemos que trascender al espíritu a nuestro estado de ánimo tenemos que contagiar a la gente pero con el ejemplo ¿de qué sirve un campeón de cualquier arte marcial que pueda ser un peligro para la sociedad ahí queda la otra incógnita ahora maestro maneja algunos principios el carácter que se tenga que cuidar que se tenga que seguir si todo redunda o todo incide todo se entrelaza con el respeto se habla del principio de humildad en muchas artes marciales bueno la humildad también es reconocimiento reconocer que no somos lo mejor de lo mejor que estamos en proceso que estamos intentando lograr un desarrollo pleno pero son ideales alcanzar la plenitud son ideales todos los ideales son inalcanzables pero no olvidarse que por mucho por mucho que hayamos alcanzado uno de los principios de las artes marciales del carácter que reza en teoría es la humildad reconocer como aquel gran sabio que no sabemos nada y en realidad viendo la infinitud viendo lo que saben algunos personajes lo que se desarrollaron sin necesidad de compararnos por mencionar un Einstein es decir pues me quedo corto y y siempre estar dispuestos a aprender siempre reconocer que a diario tenemos la oportunidad de aprender en eso radica la humildad cuando se pierde la humildad puede pasar todo un día y no aprendemos nada se requiere humildad para estar aprendiendo en cada momento en este aprender del doctor Rivier aprender de las personas que están contribuyendo para que este programa se realice aprender precisamente sobre ese aparato que está proyectándonos si luz aprender si a dar gracias al público que nos está escuchando si los principios no son discursos ni son conceptos los principios son aplicaciones conductuales se demuestran con la conducta con el comportamiento y la humildad radica en decir no soy ejemplo de nada si la gente nos dice hay tienes esa cualidad muchas gracias nada más se agradece pero no sentir que somos ejemplos tenemos que combatir la importancia personal precisamente para no dañarnos a nosotros mismos cuando nuestra importancia personal se eleva demasiado cualquier detalle cualquier diferencia con otra persona si nos afecta porque consideramos que tenemos mucha importancia todos merecemos respeto todos somos importantes todos somos iguales dice pero no es contradictorio decir todos somos iguales y todos somos diferentes somos las dos cosas somos yin y somos ya somos positivos y somos negativos si tenemos conocimiento si y también ignoramos muchas cosas somos luz y somos obscuridad por eso decía ese gran sabio griego Sócrates yo solo sé que no sé nada y luego el que lo está escribiendo que es su discípulo Platón pero dentro de esta gama de conocimientos que al final de cuentas redunda precisamente Sócrates cuando lo condena a morir a través de la cicuta y él respeta esas reglas y no trata de salvarse ahora estas enseñanzas que nos dan grandes hombres que no propiamente han sido las artes marciales pero que sin embargo van cuidando esas líneas y esos principios de humildad como mencionaba que las artes marciales creo que cada vez tenemos menos sí lamentablemente por un lado porque por el otro pues hay que es lo lindo porque es una contribución las artes marciales han servido como base para los deportes de contacto lo lamentable es que se pierda la quinta esencia de las artes marciales y luego en el deporte únicamente quede la búsqueda del ganar ganarle al otro y se deja de lado lo principal en las artes marciales ganarse a sí mismo eso no debiera perderse nunca pero pues actualmente los buenos o grandes entrenadores preparan a sus discípulos precisamente para ir a ganar incluso algunos con expresiones no tan educadas luego al rato hay incluso enemistades entre los entrenadores entre los senseis que no debiera ser pero lamentablemente ocurre la película de karate kid uno trata ese tema y lo trata muy bien en forma analógica mostrándonos eso que no debería ser en ese respeto que nos debemos tener todos y todas en esta vida que cada vez es más difícil porque está más poblado el mundo porque la tecnología ha avanzado mucho sin embargo ahí el karate do que nos ofrece pues en este mundo contemporáneo lo que habría que observar es lo sofisticado el hombre se fue solamente por lo sofisticado y dejó lo simple hoy en día bueno tenemos comidas de microondas y ya las comidas hechas en leña casi ya no se ve pero quien haya probado actualmente una comida hecha en leña podrá entenderme perfectamente de qué hago en leña es simple es simple en microondas es un aparato sofisticado el celular el celular nos ha atrapado es sofisticado es excelente nada más filteamos pero se ha perdido la comunicación personal interpersonal es uno de los grandes problemas en la actualidad y maestro me gustaría seguir platicando con usted va a haber otros programas ya prometidos con respecto a quienes nos están viendo que querían conocer más del profesor Francisco Gutiérrez Mena un decano de las artes marciales y a quien conozco desde hace muchísimos años y tuve el privilegio de ser su alumno antes de que yo fundara el Yuno Chiapas maestro es un gusto estar con usted vamos a invitar a las amigas y amigos a que sigamos viendo los noticieros aquí en Ultimátum MX tenemos en la mañana en la tarde el programa del día viernes de Mundo de Letras el día lunes estaremos con una nutrióloga hablando sobre la nutrición adecuada para el cuerpo humano al respecto del cuerpo si y al miércoles que además el profesor es un ejemplo de eso usted es vegetariano por temporadas cuando trato de respetar más mi cuerpo si asumo la dieta vegetariana excelente porque así lo conocí casi un poquito más delgado pero realmente se ve muy bien amigas y amigos es un gusto estar con ustedes aquí en Guerrero de la Paz saludamos a nuestros amigos profesores es un honor tener tantos artemarcialistas maestros instructores entrenadores todos son partes muy importantes de esta sociedad chiapaneca sigan haciendo su labor mi admiración reconocimiento y respeto para todos ustedes y por supuesto también a los alumnos a nuestros alumnos también un abrazo y sin olvidarnos de que hoy es el día de las madres y les mandamos un abrazo un saludo y nuestros mejores deseos de que todo sea armonía en su hogar y de que tengan mucha salud profesor gusto nos vemos amigas amigos